ah ah, pues nada, os piramos tú oh veo que tú también tienes la medalla de gimnasio el siguiente gimnasio que repara medallas es en la ciudad Betusta Betusta, ¿no? pues acaso es que me fui a la rotación y resulta que sin bici de ahí no pasas pero mira, me metí en algunos combates así que tampoco perdí el tema ahora me voy hacia el jubileo próxima parada, la medalla de gimnasio de ciudad Betusta uy ah, crazy, tienes el don de la oportunidad estos tipos tan raros están diciendo tonterías escandalosas y no puedo soportarlo enséñales los buenos modales, por favor oh, profesor Pokémon, ¿por qué no le pone todo tan difícil? nos dirigimos a ustedes exclusivamente como hombres de negocios entonces nosotros les pedimos que nos faciliten los resultados de sus investigaciones a cambio nos comprometemos a no causarles un daño a todos sus ayudantes Uh, pelea, pelea, pelea ¿Qué es esto? Efectivo Galaxi ¿Dónde vas con la mierda esa? Efectivo Galaxi ¿Dónde vas con la mierda? ¡Vamos! 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 Estos son como Team Rocket, ¿no? ¡Vamos! Pero bueno, hay que ver cómo te gastas ¿Cómo te las gastas? No me lo puedo creer Los tipos parecen bastante fuertes con esas pintas que llevaban Pero les has dado una señora paliza Me llamo Tecla Y me dedico al mantenimiento del PC Del corazón Mira, mereces un premio por Arbenzimas Estivas Voy a darte acceso a las cajas del PC Desde Des... Vale Y además te regalo estas cápsulas para tus Pokeball Decorar cápsulas La función Decorar cápsulas te permite adornar las cápsulas con ellos Decora una por la Pokeball de tus Pokémon favoritos dentro Y verás que efecto más chulo La próxima vez creas Además, si te animas a participar en una gala Superconcurso de Ciudad Corazón Donde vivo yo Los sellos podrían darte cierta ventaja Intenta conseguir todos los que puedas A ver si yo me tengo que iría El sellos que me ha dado Rocco Aquí pone... Los sellos que utiliza Rocco Oh A ver... Estos tipos malos no los dejan pasar ¿Quién sois estos? Paliza le voy a dar, tú ¿Hola? Eh... 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 No quiero oír nada más Danos la miel Uh... ¿Qué paliza os va a caer? ¿Qué paliza os va a caer? Por favor No te da vergüenza No te da vergüenza Compatir con ese Bichejo Horrible, fantástico Madre mía Eh, en fin No puedes luchar unos a la vez, tío Uy Ahí estamos Obedeciéndome, obedeciéndome Dame dinero, dame dinero, dame dinero Oh, ¿qué será esto? Creo que se han dejado a estos tipos Es una llave, seguro que es la clave de la central A mí no me sirve para nada Así que quédate a tu Llave de la central ¿Qué central? Un tarro de miel Mete el tarro de miel en objetos dulcidos Si un tarro de miel en un árbol que huela bien Podría traer algún pokémon Ah, que hay un camino por aquí Uy, qué pokémon hay aquí Eléctrico Seguro que hay eléctrico Combazamos ¿Qué? Un gatito mío, mío Se ha come Un mono Lo pego un muñetazo así Chao, un otro puñazo Así que te hace ¡Pap! Madre mía A dormir ¿Ya está? Madre mía Tengo una llave yo, ¿no? Hombre, claro que tengo una llave ¿Qué haces aquí? No puede ser Comas que os dé la llave No es momento de lamentarse Tengo que avisar al comandante Para allá, para la izquierda Pues más para la izquierda también Por favor, mono, 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 monverno Paliza, chaval Si no te quema ¿Qué, qué, 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 qué? Soy uno de los tres comandantes del equipo Galaxia Estamos intentando crear un nuevo mundo Sea mejor que este Pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo Tú tampoco, ¿verdad? Qué triste Bien, le echemos para decir qué hacer a continuación Si gano yo, te vas Si ganas tú Se irá el equipo Galaxia Dos Pokémon tienes Subad, ¿en serio? Ah, chaval Ahí está el nivel Oh, yo, nivel 14 Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué le estás haciendo a mis Pokémon? Uy Ay, viento Urugli Qué puñetazo le voy a meter al gordo este Mira, mira, mira Qué puñetazo Mira, mira, mira Mira, mira Ayú ¿Qué? Ah, que empieza él What? Ah, sí Todo el estómago Oh, ya empieza a comer Ya empezamos ¿Por qué ha sacado tantas veces seguidas? WTF Vamos a hacer un cambio Espero que no me lo mate Ah, arañazo Oh Vaya, ven Bien, bien, bien Lo tenemos Wow, wow, wow Han subido dos niveles Chispa Chispa Hombre, claro que quiero chispa Chispa Muy bueno Abra también Subido todo Y macho también Y macho también Cool Ya es como No puede ser He perdido el control 13 Ah, un VK 13 The what? ¿Un VK 13? ¿Qué? Oh Está evolucionando Sí Sí, se volvió a Luxio Let's go Vamos, Luxio Esto no me lo esperaba Tampoco importa He disfrutado de nuestro combate Supongo que es hora de que me despida y me vaya Por el momento Ah, vale Esta es la hija Este es el papa Aquí ya está Verás el Pokémon Globo Es un Pokémon que suele aparecer justo A los Aerogeneradores Un día fijo de la semana Aunque no sé cuál Ah, amigo O sea que Cada X No sé qué día Será de la semana Parece Un Pokémon Globo Que será el Drifflor Ah, mira Hablando del Rey de Roma Abre Abre Hola, me llamo Malta ¿Y tú? Ah, encantado Crazy Oye Puedo pedirte un favor enorme Aquí todo el mundo pidiendo favores Necesito atravesar este bosque Pero me da miedo hacerlo sola He oído que por ahí Hay un grupo de gente malvada Que se hace llamar al equipo Galaxy Y por dónde se va No sé por dónde es Imagino que se en la izquierda Mucho gusto Por aquí no es Así que ¿Será por aquí? No, por aquí tampoco es Ya está, ¿no? Joder, otro combate, tío ¿Por dónde está la salida del camino, tío? Dime que es por aquí Dime que es por aquí Dime que es por aquí Oh, ahí está salida Qué alivio Hemos conseguido llegar Creo que yo solo no lo habría conseguido La verdad Muchas gracias Zona de pescadores Gracias ¿Qué sentido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sentido? Ah, ¿cómo hemos encontrado? Oh my god, ¿en serio? Bueno, el siguiente entrenador está más abajo, pasando los dos pedruscos. Pasando los dos pedruscos. Uno, ah, vale. Bueno, ha estado bien ok, es una solicitud del entrenador. Está escondida tres árboles, de las tres árboles. Vale, ya la veo. Vale. Vale. Cuatro plantas de flores. A ver. Cuatro plantas de flores? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Pues, ¿estas aquí? ¿Estás aquí? Sí, que me has hecho esperar. Soy Gardenia. la líder de gimnasia ciudad betusta y maestra del tipo planta cuando te he visto me ha dado la impresión de que lograría llegar hasta mí sin problema y mi corazón nada ha resultado ser cierta no sé cómo explicarlo pero desprende cierta augura de triunfo es una paliza que flipas estoy segura de que vamos a divertirnos mucho en fin demos paso al combate ya está más flipada que flipada un cherubi empezamos fuerte el combate empezamos fuerte empezamos bien fuerte con un cherubi ahí va el cherubi ahi va el cherubi urdui yo no sé si este mono está mamadísimo o no y tendría que ser yo el líder del gimnasio o no sé pero rosera de guau que guapa esto no acaba todavía esto acaba de acabar ya esto ha terminado y ya ahí empieza a ir ah comiendo ya está comiendo qué cree que se me ha acorralado hombre por supuesto está más muerta que muerta ya está se ha acabado se ha acabado game over game over game over increíble es sensacional una vez una vez está contento porque le ganó creo que ya te lo había dicho pero lo reitero eres muy fuerte supongo que te habrán costado lo tuyo que tus pokemon hayan llegado tanto en mi opinión eso demuestra todo tu cariño y entrega de modo que el reconociendo a tu esfuerzo aquí tienes tu premio gardenia te ha entregado la medalla bosque ahora que tienes la medalla bosque podrás usar corte fuera de los combates desde el reloj porque reloj como ya tienes dos medallas de gimnasio los pokemon que recibas mediante un intercambio te obedecerán hasta el nivel 30 y por si fuera poco tengo algo más para ti toma un regalo de mi parte has recibido los sellos de gardenia vale es lo que hayan dicho antes de los sellos y el balazo vale cuanto mayor sea el peso del rival más daño le causará ah ah